La idea siempre es al pasajero mimarlo, tratarlo bien. Disfruto mucho cuando quieren venir niños a conocer la cabina y dejarlos que se saquen fotos y contarles. Hoy cambió todo, tenemos imágenes satelitales, vemos cómo avanzan las tormentas. Hoy las turbulencias son exactas como te están dando los sistemas que tenemos de metrología. Somos muy pocos los seres humanos que sabemos volar. Yo tengo tres hijos y me gustaría que aunque no lo hagan de una forma profesional este trabajo, sí que supieran volar porque genera muchas sensaciones el vuelo, ¿viste? Y un gusto que me pude dar como piloto fue trasladar a la selección argentina justo cuando clasificaron para el mundial. ¿Qué onda mis travelpanas? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a la Despegar Travel House. En esta ocasión nos vinimos al living porque vamos a estrenar un nuevo formato donde vamos a entrevistar personas que literalmente viven viajando. Y en esta oportunidad recibimos a Gustavo Calvo, un piloto de avión que tiene casi 20 años volando por el mundo y le damos la bienvenida acá a la Despegar Travel House. Bienvenido, Gustavo. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Así que, bueno, espero poder contarte un poco de mi vida y la vida de lo que es más o menos un piloto de línea aérea. Bueno, y gracias por venir. Sabemos que te lo pasas siempre trabajando. Es un trabajo, pues, un estilo de vida. Vamos a preguntarte cosas que las personas que generalmente estamos en tierra, pues, tenemos curiosidad de saber del que siempre está volando. Perfecto. Lo que te pueda contar. Y si no, lo buscamos. Pero sí, vamos a tratar de informarles todo lo posible de lo que es un trabajo de piloto. Ok. Primero que nada, ¿de dónde surge la idea de Quiero Volar? Te cuento. La idea de Quiero Volar empecé a los 5 años. Es muy loco porque tenía un vecino en frente de casa que él era comandante de línea aérea también. Ok. Su mujer era azafata. Te hablo años 80. Yo lo veía a él y, viste, siempre veía que salía y volvía y parís y yo decía, guau, yo quiero ser esta persona, viste. Ok, ok. Yo iba al colegio, primer grado, segundo, y lo miraba y él me contaba dónde había estado todo. Y un día me dice, acompáñame a buscar a mi mujer a Esaiza, que es el aeropuerto nuestro, el internacional. Y la fuimos a buscar y ella llegó vestida de azafata, viste, y dije, guau, yo quiero esto para mi vida. Y, bueno, nada, empecé a apuntarla a eso ya de pequeño, viste. ¿Recuerdas tu primer vuelo como pasajero? Sí. ¿Cómo fue? Me llevó mi abuela a Córdoba, diría, cinco años. Y en esa época era como, ticket era de papel y te hacían firmar el ticket, viste, por las azafatas. Ok. Lo tengo guardado el ticket, año 1978 o algo. También me encantó. ¿Y el primero como piloto? Uf, también. Piloto de línea aérea no te lo olvidas más en tu vida, viste, porque es como que vos venís, en mi caso venía de volar aviones pequeños y pasar a volar en, jugar en primera. Es muy loco, viste. Aparte me tocó un destino complicado que era Río de Janeiro. Y llegué y, bueno, nada, no me olvido hasta el día de hoy, ¿no? Un comandante me tocó en ese momento, yo era el primer oficial, y me acompañó, me ayudó, viste, me hizo romper el hielo de lo que era toda esa operación, que era bastante compleja. Sí, no, de entrada, o sea, es algo que amerita como de mucho respeto, de mucha disciplina y llegar hasta allí... Sí, sí, sí. A veces toda la sensación. La verdad que no es fácil, viste, llegar. Son muchos pasos y a veces en la carrera muchas frustraciones, viste, porque aplicás, no entras, porque, bueno, no sé, el cupo era menor o la edad no da o, viste, no es fácil para ninguno de los que está fuera de línea aérea estar aquí, viste. A ver, te consulto, de ese momento en cuanto comenzaste, ¿cómo describe en ese momento esas primeras sensaciones de despegue, esas primeras sensaciones de vuelo, y de incluso del aterrizaje, ¿no? Que es algo, pues, bastante importante. Como piloto, cuando vos estás volando un avión grande, que sería un avión de línea aérea, vos venís de volar aviones pequeños, que son diferentes las sensaciones. Acá los tiempos son como más largos. Pues el avión, aunque no lo creas, es muy fácil de volar porque tiene mucha inercia. Es como mucho más sencillo de lo que la gente se imagina, viste. Ok. Y lo que se trabaja mucho en la industria de la aviación es a chequeos cruzados. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cuando vos preparás una cabina para el despegue, la preparás de memoria, porque vos ya los procedimientos los sabés de memoria, pero después se repasan con una checklist. Todos esos chequeos cruzados hacen que se eviten errores, viste. Y a veces vos tenés muchas interrupciones en tu trabajo. No es que la cabina está cerrada y nosotros dos estamos trabajando en este clima. Tenés requerimientos a veces de la gente de tráfico, la gente de azafatas, problemas con algún pasajero, demoras. Y toda esa interrupción en nuestro trabajo hace que podemos perder algo. Para eso, para no perder ninguna cosa de lo que sería la preparación o la fase del vuelo en que estemos, se hacen las checklists, viste. Todos se repasan con una lista. Entonces, te acostumbras en el día a día que todos los chequeos se han cruzado, viste. Excelente, Gustavo. Entonces, mucho orden, mucha disciplina y mucha tensión por lo que me mencionas. Mira, el vuelo generalmente se divide. No es lo mismo volar un día que vos estás despegando un aeropuerto con mala meteorología que un día que estás despegando un día lindo. Obviamente, nosotros nos manejamos con pronósticos. Nunca vas a salir con una tormenta arriba del aeropuerto o a aterrizar con una tormenta. Siempre se maneja con muchos datos antes de iniciar un vuelo, viste. Lo que sí, cuando vos vas a despegar un avión, por supuesto, la fase de atención que vos tenés que prestar a los motores, todo, no es la misma que el nivel de crucero. O cuando vas a hacer un descenso que también tenés toda una preparación de la cabina. Vamos a brifiar lo que vamos a hacer desde cómo vamos a hacer el descenso, en qué pista vamos a aterrizar, cómo vamos a aterrizar, cómo vamos a rodar. Tiene toda una preparación para que después todo lo que hablamos salga de una forma exitosa. Como piloto siempre tratamos de cuando, viste. Yo sé que, por ejemplo, tengo gente que vuela muchísimo por trabajo, gente que es su primera vez, gente que va de vacaciones y está contenta, gente que puede venir con algún problema o ir a ver, tener que viajar por un problema. La idea siempre es al pasajero mimarlo, tratarlo bien, que cuando llega el avión se siente que él está en un lugar seguro. Nos pasa a todos, yo también como pasajero, los controles de seguridad, los controles migratorios, las colas, mucha línea. Y cuando el pasajero llega al avión se siente como que llegó a un lugar seguro, un momento de confort. Entonces, si vos vas a despegar de un lugar que, por ejemplo, podés tener una turbulencia o sabes que en la salida capaz que vamos a tener turbulencia, tormenta o algo, está bueno a veces verifiárselo, entonces darles una cálida bienvenida a bordo, contarles lo que va a pasar, cómo los van a atender a bordo y eso parece que no, pero con pequeñas palabras el pasajero logra relajarse mucho más y que el vuelo sea mucho más disfrutable. Por supuesto que sí. De hecho, justamente que lo mencionas, para alguien un vuelo puede ser muy especial, pero para una persona como tú que todo el día está en avión, en avión, de aeropuerto en aeropuerto, es cotidiano, ¿no? Se vuelve prácticamente el día a día. Ahora, justamente con este punto, ¿cómo cambia la perspectiva de un piloto de su vida en tierra pasando tanto tiempo en el aire? Y es muy loco porque es una vida, no es normal, tal cual como decís vos, Luis, y a veces lo que pasa es que familiarmente, yo estoy casado, tengo tres niños, te tienen que acompañar, ¿viste? Mis horarios no son para nada normales, yo no funciono en vacaciones, no tengo días libres, no tengo fines de semana libres, entonces tenés que tener una gran mujer atrás que te acompañe en toda esta vida, que parecés un rockstar, ¿viste? Uno, no sé, salís a las 3 de la mañana, volvés a las 3 de la tarde, querés dormir, tus niños llegan del colegio y vos te estás levantando para irte de vuelta a volar toda la noche o a otros países, sí, es una vida que en familia a veces es bastante difícil compatibilizar. Eventos de los niños a los fines de semana que no estás presente, o vacaciones, o cumpleaños, pero bueno, eso es la parte no tan linda de la profesión. Ok. Lo demás es todo positivo. Claro, tengo una consulta porque lo que me comentas es que es difícil predecir los tiempos en esta profesión, pero dentro de toda esta cuestión que me mencionas, esta dinámica bastante variable, ¿se puede llegar a encontrar una rutina? Sí, 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 por supuesto. ¿Y cómo sería esa rutina de un piloto? Por supuesto. La rutina es básicamente nosotros antes que comience el mes, una semana antes, ya tenemos una programación mensual de lo que vamos a hacer el siguiente mes. Dentro de esa programación ya sabemos a dónde vamos a ir, dónde vamos a volver, dónde nos vamos a quedar a dormir. ¿Qué pasa? También tenés lo que llaman guardias. ¿La guardia qué quiere decir? Por ejemplo, un avión se averió, entonces tenés que salir vos a buscarlo. Puede ser que un avión se cambió de un módulo más chico, un módulo más grande por un tema de sobreventas. Entonces te activan a ti la guardia para poder ir a hacer el vuelo ese. Esos días son como medios inesperados. Tenés que estar en tu casa, podés ir a un lugar cerca de tu casa, pero no podés irte a ver un amigo, tenés que estar en un radio de cinco cuadras porque es urgente la búsqueda. Te dicen, en una hora te estamos yendo a buscar. El destino no sabes, lo sabés en ese momento. Ok. Cuando viajas, llevas una maletita tuya, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va en esa maletita carrion de un piloto? Bueno, cambió muchísimo Luis, parece mentira, ¿no? Pero desde hace 17 años que todos los que eran manuales eran en forma física, eran de hojas, uno llevaba esas maletas enormes, con ruedas, todo. Hoy un piloto lleva todo en un iPad. Ok. Todos sus manuales, todas sus cosas. O sea que necesitas un iPad, un cargador, los auriculares que utilizás para volar que son personales y las licencias, nada más. O sea, realmente no se lleva más nada. El día que te quedás a dormir, sí, llevas un carrion como cualquier pasajero, ¿no? Que generalmente no lo despachamos ese carrion, lo llevamos a bordo para no perder tiempos en el desembarque del avión e irte rápido a descansar al hotel. Lo llevamos con nosotros en la cabina, ¿viste? ¿Algún objeto que sientas que solo lleves tú en tu carrion, en tu maleta de mano? No, tengo un neceser de lo que es cosas personales que todo tengo pequeño, ¿viste? Un shampoo pequeño, una crema de feita pequeña, todo trato de ser práctico. Y muchas veces no cargarse con cosas que sabés que las podés comprar a la vuelta del hotel donde vas y no estar llevando peso que es molesto, va. Cuando uno viaja tanto, tan seguido, termina siendo molesto llevar mucho peso. Claro. Cuando seas piloto, ¿qué tanto se conocen los destinos a los que se vuela? Bastante, Luis. Eso también está en ti. Si querés conocer o querés descansar y quedarte en la habitación. A mí la verdad que me gusta mucho, bueno, dentro de lo que es Argentina tenemos un país que es hermoso, que mil cosas para hacer, museos, parques para conocer y no te dejas nunca de sorprender a algún lugar que vos pensabas que tenías el lugar conocido y de repente aparece un museo, un parque, un paseo, algo para hacer. Dentro de mis destinos preferidos me gusta mucho el sur de Argentina, ¿viste? Lo que es Calafate, Ushuaia, me parecen lugares increíbles, ¿viste? O sea que tienes la oportunidad de llegar y en las horas que tengas libres ir a recorrer, conocer. Cuando es un vuelo que lo que es normalmente que se llama Compernocte que nos quedamos a dormir, sí. Cuando es un vuelo de ida y vuelta, no. Por ejemplo, nosotros un vuelo que sería un vuelo normal, la escala es de 45 minutos, máximo una hora. Entonces, descienden nuestros pasajeros, bajan sus valijas, entra a limpieza, limpia todo lo que es el avión. Vos ni siquiera te podés bajar o te vas a tomar un café, pero es 45 minutos. Vuelven a subir los pasajeros, cargamos maletas, combustible y nos volvemos para el destino. Ok, interesante saber esas dinámicas. ¿Tienes algún número de países que hayas estado en un solo día? ¿Número de países? No, generalmente en lo que es número de ciudades, sí, pero no de países, no es que estamos cruzando muchos países, viste, generalmente lo que es un vuelo regional es ida y vuelta. Salís de tu aeropuerto de destino, vas a la ciudad y volvés. Sí, por acá, lo que es Argentina, hay muchos vuelos con conexiones internas. Entonces, podés ir, por ejemplo, de acá a Jujuy, Jujuy-Iguazú, Iguazú-Córdoba, Córdoba para aquí. Eso es un vuelo normal, un vuelo que lleva mucho tiempo porque vas haciendo como muchos saltos. Si bien la hora de vuelo es un vuelito de una hora cuarenta, una hora y media, sí te lleva todo el día a dar toda esa vuelta. Una consulta, has hecho muchos vuelos regionales por la Argentina, también has hecho muchos vuelos internacionales, ¿no? Sí, 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 te cuento. Yo, en este momento estoy en mi línea aérea como capitán. En este avión que me estoy desempeñando hago vuelos de cabotaje y lo que es regional para que tengas una idea de punta cana para abajo lo que sería Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, bueno, y Argentina, por supuesto. Volamos todo. Cuando estaba de primer oficial, te cuento antes cómo es la carrera de piloto. Cuando vos ingresás una línea aérea, ingresás como copiloto, como primer oficial del avión más pequeño que tiene la compañía. Vas ascendiendo hasta el avión más grande que tiene la compañía, que generalmente son los que vuelan internacional, los que cruzan Europa, todo, como primer oficial. Y de ahí ascendés a comandante del avión más pequeño y ahora vas pasando después de comandante al avión más grande. Ok, qué interesante. Eso es más o menos la carrera de un piloto que ingresás más o menos con veintipico de años y te jubilás con 65. Qué interesante. Sí, sí. Un estilo de vida y un recorrido bien definido, ¿no? Sí, 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 tal cual. ¿Has contado cuántos países has conocido gracias a tu carrera? Uf, un montón. Un montón. La verdad que cuando, bueno, volaba como primer oficial, el avión que volaba iba mucho a Madrid, ¿viste? Entonces, bueno, Madrid era como mi segundo hogar y una ciudad que quiero mucho, ¿viste? Porque de llegar, saber dónde ir a comer, saber todo. Y ahora, en este avión, me gusta mucho lo que es Brasil, Venezuela, que también volábamos mucho, lo que es el Caribe, Bogotá, una ciudad hermosa. Sí, sí, la verdad que pude conocer mucho. Y Argentina, un montón también. En toda esta vida, que, bueno, es todo un estilo de vida de piloto, ¿hay algo que sientes que es muy tuyo que lo disfrutas de todo este proceso? Mirá, disfruto mucho cuando aterrizás y vuelos de vacaciones que quieren venir niños a conocer la cabina y dejarlos que se saquen fotos y contarles. Me pasó algo muy loco el otro día que me tocó porque me sentí medio conmovido. Venía una niña que se quería sacar una foto. Digo, sí, que pase. Yo ya, ¿viste? Le digo a la comisaria de abordo que es la que te pide permiso en tierra para prestarles una foto. Digo que sí. Y era una chiquita que venía de hacer un tratamiento contra el cáncer. Tendría 8 años y venía con la abuela y el abuelo que venían su primer viaje después de que el tratamiento había salido exitoso. Y la verdad hacerlos pasar como hacer un cierre de sus vacaciones que se saquen una foto a la abuela el abuelo y ella dentro de la cabina son pavadas pero que a mí me hacen bien. La verdad que me dan felicidad. Y cuando un pasajero se viaja contento o tenés una mala meteorología y te bajan agradeciendo también me hace sentir bien. O solucionar problemas que aunque parece mentira pero la mayoría de los problemas que surgen en un avión no son técnicos son humanos. Emergencias médicas y un montón de cosas y no tanto técnico que hoy los aviones en día gracias a Dios no fallan están muy pequeños los problemas. Esa es una gran pregunta que nos hacemos todos que qué tan seguro es volar ¿no? No, segurísimo. La verdad que es súper seguro subirse un avión hoy en día es como te contaba antes de los chequeos cruzados avísame si me pongo muy técnico pero el avión cuando vos tomás mando del avión el avión viene de una inspección de mantenimiento esa inspección de mantenimiento la firman todo lo que son mecánicos ingenieros todo es que el avión está listo para volar con lo cual vos ya estás tomando un avión que está totalmente seguro si el avión tuviese un problema puede ser que tenga un problema durante toda la operación del vuelo vos tenés como dos contingencias la primera sería en tierra cuando vos tenés un problema en tierra toma acción mantenimiento mantenimiento puede hacer dos cosas con eso puede decirte solucionamos el problema o nos fijamos en un manual que tiene el fabricante del avión que te dice si con ese problema se puede salir te voy a dar un ejemplo tenemos tres computadoras en el avión se rompe una ok ¿qué dice el fabricante? que con dos se puede salir ok, listo el avión igual se puede salir viene mantenimiento toma acción hay un inspector de mantenimiento levantamos la novedad y salimos o te dice no, es no go desembarcamos el avión buscamos otro avión y volvemos a hacer ese vuelo con lo cual es súper súper seguro y como te contaba antes tenemos pronósticos hoy cambió todo tenemos imágenes satelitales vemos cómo avanzan las tormentas por dónde esquivarlas hoy las turbulencias son exactos como te están dando los sistemas que tenemos de meteorología te quería contar algo más ¿qué es lo que se practica en un simulador de vuelo? nosotros como pilotos vamos cada seis meses a los simuladores de vuelo ¿qué se practica? en el avión nosotros tenemos lo que es una grabadora de datos graba un montón de datos muchísimo más que lo que es una caja negra eso lo baja la compañía cada compañía tiene su departamento de esos y analiza en qué aeropuerto o qué operación fue complicada o tuvo algún parámetro que no estuvo correcto se analiza toda esa información y se baja eso al simulador de vuelo entonces vamos a practicar por ejemplo tú y yo Luis en el simulador todo lo que es esa falla entonces el nivel de seguridad que se detectó que en ese aeropuerto estaba en vez de estar 10 estaba a 9.50 se lo lleva de vuelta a 10 así trabajamos hoy en día en los simuladores en la industria con lo cual muchas de las fallas que se practican son las fallas de motor el avión vuela perfectamente con un solo motor por supuesto que si es un avión de dos motores como los que hoy opera la industria por un tema de eficiencia de combustible no vamos a continuar un vuelo con un solo motor vamos a volver al aeropuerto más cerca o más apto para la operación de ese avión ¿viste? cambió mucho todo a lo que era hace 30, 40 años atrás genial me fui, me fui no, no, está fantástico no, no, me encanta y de hecho me da más conciencia de lo que es las medidas de seguridad de un avión es súper, súper genial algún lugar increíble sobre el que hayas volado que recuerdes Ushuaia es increíble nosotros en Ushuaia tenemos una aproximación que es un descenso que vos lo haces ya sobre lo que serían las montañas atravesamos primero el lago Fagneano que es una locura es un lugar único ver el mar ver un lago ver la montaña y luego cuando iniciamos como sería el viraje para ya entrar en la aproximación final en la pista tenemos toda la cordillera a la derecha y a la izquierda todo lo que sería el canal de Beagle vos venís haciendo el descenso entonces el que estás en toda la izquierda ve todo lo que es el canal de Beagle Puerto Williams que es ya el lado chileno y del lado derecho vas internándote adentro de la cordillera es una cosa única y aterrizás como si fueran un portaaviones que es una isla especial hecha construida para esa pista es una aproximación muy muy linda ok, podés decir que es una de las mejores vistas que has visto sí mejores vistas que has presenciado sí, también es una de las depende cómo está el día o se disfruta o a veces la gente se agarra ¿lo consideras uno de tus favoritos ese vuelo? sí, sí, sí me gusta mucho bueno, Río de Janeiro también es una locura la salida volar sobre el pan de azúcar el Copacabana cuando están lindas las condiciones y disfrutar de esa vista es una cosa muy muy linda algo que le quieras decir a esas personas que tal vez no se han atrevido a tomar un vuelo por miedo a hacerlo por miedo a volar ¿qué les dirías? viajen que disfruten el vuelo que es una de las cosas más lindas esa experiencia de abandonar la tierra y volar y el avión es una máquina del tiempo cruza sus usos horarios fronteras culturas estamos hablando acá y en 12 horas estamos en otra cultura otro mundo otros usos horarios otra moneda no pierdan su tiempo y que viajen lo antes posible si pueden porque es algo hermoso viajar ok de mitos y curiosidades sobre los pilotos ¿son rockstars los aviadores? no tal vez lo fueron en los años 70 creo que sí cuando eras un piloto de concord yo creo que sí en esa época eran rockstars son gente normal ¿es cierto que pueden planear y aterrizar ante una eventual falla de motor? sí sí por supuesto me voy a explayar un poquito en esto el avión cuando vos iniciás tu descenso los motores se llevan a idle quiere decir que ese motor no está produciendo ningún empuje todo el descenso se produce planeando eso es por un tema de eficiencia de combustible con lo cual el avión está certificado para planear es su condición normal el planeo se utilizan los motores para el crucero y el despegue por supuesto pero para todo lo que es el descenso salvo la aproximación final cuando vos ya tenés mucha resistencia que es que bajás los flaps bajás el tren de aterrizaje ahí sí se le aplica potencia pero si no todo el descenso se hace en idle los motores reducidos perdóname genial lo estoy entendiendo estoy teniendo aquí una masterclass no 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 te entiendo te entiendo es verdad que el modo avión del teléfono evita las interferencias entre la aeronave y la torre de control sí y a veces puede ser entre algún equipo que tenga el avión entonces por precaución hacemos que todos los equipos se apaguen y evitar algún problema y no estar detectando pasajero por pasajero qué equipo está produciendo el problema que vamos a tener colocándote en la posición de pasajero para ti cuál es la mejor ubicación dentro del avión todos van a decir fila de emergencia a mí lo que me gusta Luis es estar lejos de los baños y la ventanilla pero una cuestión no me gusta el medio cuando vuelo en white body no en aviones de fuselaje ancho qué opina de los pasajeros que aplauden cuando aterriza el avión ay sí me encanta me encanta me encanta porque siempre la comisaria del vuelo nos avisa aplaudieron la verdad que bueno es un mimo hacerlo a los pasajeros o sea que la tripulación agradece cuando se aplaude sí 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 a veces sí se bajan contentos es más cuando me dicen a veces yo por el PA les digo muchas gracias por los aplausos o sea ya saben ven por acá si van a aterrizar aplaudan porque eso alegra al capitán sí por supuesto la verdad que sí que no les dé pena no 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 gracias pasa solo en Argentina o pasa en otros países también sabes que yo mayormente en Argentina creo que es y a veces los bulos de gente de vacaciones todo es como que hay muy buena onda y la gente aplaude y todo que a veces tenés vuelo más a lugares de gente que va por trabajo y se quiere bajar del avión para tener su reunión o su trabajo ok te consulto algo curioso particular o raro que te haya tocado comunicar a la cabina que recuerdes no te puedo contar que hubo no fue mi caso porque no vi pero muchos compañeros míos que vieron objetos voladores sí en ese último tiempo fue increíble y tuvieron que comunicarlo yo no me pasó a mí pero hubo sí tuvieron que hablar con la torre de control todo ok y pasajeros te piden a veces cumpleaños gente que va por un casamiento o hacerles un anuncio viste algo simpático ¿no? viaje de bodas por 40 años de casado y a veces sí no cuesta nada saludarlos y nada y la gente se baja contenta una consulta para que un vuelo se lleve a cabo con éxito ¿cuántas personas trabajan? ya sea fuera del avión o dentro del avión un montón un montón el vuelo tenemos personal de tráfico que es el personal que está en los mostradores para lo que es despachar las valijas y controlar maletas y ahora toda la gente hasta el avión gente que maneja los micros tenemos lo que sería en rampa la gente que carga las maletas tenemos señaleros tenemos un coordinador que se llama Crucif es una figura bastante importante porque él es el nexo entre los requerimientos de la tripulación las cosas que necesitábamos él es el nexo entre lo que sería nuestra operación y los pasajeros y el personal de tráfico y es una figura muy importante bueno tripulaciones, azafatas comisarios de abordo pilotos controladores de vuelo la verdad que sí es una industria que lleva un montón montón de gente y aunque uno no esté ya la operación no se puede hacer no es que yo soy más importante que el otro no es un gran equipo ¿pero qué estaríamos hablando ¿de una cien persona? no sé Luis que decirte que hay aerolíneas pero sí puede ser y arriba de eso también y lo loco es que todo en la industria de la aviación funciona 24 horas capaz que vos llegás al aeropuerto a las 3 de la mañana y eso funciona como a las 10 de la mañana o a la 1 de la tarde claro es increíble no hay horario sí, siempre encendido siempre encendido ¿tienes algún ritual previo a despegar o a salir en un vuelo? no, no, no la verdad que no disfruto mucho a veces cuando te toca primeros oficiales volar que ya has volado que son amigos y bueno y el vuelo es muy ameno y realmente en mi compañía la verdad que se vuela con muy buen clima volamos con muy buena onda pensá que generalmente el que elige este medio de vida o este modo de vida ya sea volar como piloto como tripulante como mecánico no es porque es un trabajo más es que lo eligió entonces hay muy buena onda en general nos cuidamos mucho entre todos en esta industria toda la gente en la industria tiene una conciencia situacional muy alta de lo que es la seguridad fantástico ¿recuerdas algún pasajero famoso que hayas trasladado? sí, un montón ¿tenés allí una lista? sí el último que trasladamos fue el último Batman ok que él es una persona muy especial porque ya terminamos el COVID hace muchos años y venía con barbijo ¿quién es este personaje? venía con su asistente no, no quieren que lo reconozcan ¿viste? igual no lo reconoció a nadie porque estaba como muy muy cubierto y un gusto que me pude dar como piloto fue trasladar a la selección argentina justo cuando clasificaron para el mundial wow sí, increíble completa la selección todo menos Messi y Di María que se fueron en su avión privado todo lo demás sí un vuelo increíble ok la verdad que sí ¿algún otro personaje que recuerdes? nacional es un montón nada Mirta Legrán sí, sí que es una conductora nuestra acá en Argentina cantantes sí, sí de todo la otra vez a Roger King volví de pasajero con él ustedes lo tuvieron creo que aquí te he invitado ¿alguna persona o famoso que te gustaría transportar? creo que con la selección de fútbol con todos aparte me saqué fotos con todos la verdad que me salió el lado cholulo de sí, sí, sí creo que con eso cumplí en esta ocasión no le pidieron entrar a la cabina sino que salió a la cabina el piloto sí, sí, salimos todos todos excelente, excelente película favorita que tengan que ver con aviones bueno de los 70 Concord me encantaba Alendelón de Capitán lo que hablábamos antes la época de oro de la aviación que creo que también era una época de oro porque no había esto tu familia se iba de viaje y vos no sabías a dónde y de repente te mandaban una carta y vos querías ver la postal de dónde te habían mandado y eran viajes de un mes y hoy viste lo que es YouTube fijás, googleás era toda una experiencia volar y por ejemplo lo que hoy en día es vas a Madrid te quedás a dormir y vuelves el otro día eran pernoctes de una semana era como muy loco era una cosa increíble era una aventura y hoy viste que si bien está buenísimo pero muchas cosas vos ya sabés a lo que vas a encontrarte cuando viajas claro, ya es como que hay más predicción de lo que viene tal cual, tal cual seguro ok ¿tienes algún tipo de avión favorito? ¿alguno que te guste pilotear? sí, que me gustaría sí mirá, tuve pequeños gustos en esta profesión uno fue volar el 747 el Boeing 747 es un avión de dos pisos con cuatro motores que bueno ya hoy en la industria está siendo dado de baja porque bueno el bimotor cumple con un montón de cosas pero volar ese avión es como marcar un tilde en tu carrera es muy poca la gente que lo pudo volar y bueno yo tuve esa oportunidad como copiloto y otro gusto que me pude dar en esta carrera espectacular fue ir a buscar un avión a una fábrica a la Boeing estuve en la Boeing en Seattle trayendo un avión cero kilómetros totalmente nuevo totalmente nuevo ¿y cómo es esa sensación? una locura una locura es increíble porque la Boeing te hace sentir como que nosotros dos compráramos el avión ok te hace tour por la fábrica te lleva a comer es una cosa increíble y bueno ver una fábrica ver esa operatoria ver un aeropuerto con todos los aviones cero kilómetros listos para ser entregados a cada operador en el mundo ver aviones militares que salen de esa fábrica la verdad que es una locura creo que son muy pocos los pilotos que pueden realizar esto ir a buscar un avión nuevo gracias a mi empresa estar sentados en sí ¿cómo te dan? ¿una llave? sí ¿es una llave? se da una llave se firma un contrato formal después que se termina de firmar se da una llave obviamente la llave no se usa no hay una llave en el avión el avión no tiene llaves es más simbólico es una cosa simbólica obviamente que todos queríamos esa llave ¿no? bueno fue para el CEO de la compañía solo hay una por avión pero bueno tengo una foto de esa llave buenísimo sí 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 muy muy interesante lo que nos comentaste hoy acá de verdad que nos dice todo un panorama y profundizamos más sobre lo que es la vida de un piloto bueno muchas gracias para cerrar por acá te pregunto para alguien que le interese ¿cómo es el proceso de convertirse en piloto de avión? ¿cómo puede comenzar? mira todo comienza en lo que te hablo la parte civil ¿no? entrando en una escuela de vuelo primero te tiene que gustar luego vas a hacer chequeos médicos si estás ok empezás a volar empezás a volar aviones pequeños de un solo motor muy básicos tenés que juntar horas para recibirte de piloto privado luego empezás a lo que sería el piloto comercial a juntar horas para poder lograr aplicar a piloto comercial luego vas a ser instructor de vuelo en aviones pequeños y cuando llegas depende de cada país tiene su legislación cuando llegas una determinada cantidad de horas ahí podés aplicar a lo que sería una línea aérea una vez que entras en una línea aérea lo que te contaba antes ingresas con tu carrera como primer oficial o lo haces por parte militar que bueno es otra carrera que también es muy interesante ok te consulto Gustavo ¿tienes tu cantidad de horas de vuelo? debo andar aproximadamente por las 9000 9000 horas de vuelo en este momento super genial de verdad que buena información si, si, si Gustavo Calvo acá en la Despegar Travel House y le vamos a pedir un solo favor que por favor despida el video invitando a que se suscriban al Travel Show como lo haría desde la cabina del avión bueno señores pasajeros muy buenos días les habla el comandante mi nombre es Gustavo Calvo estoy acá con Luis compañero de vuelo y nada queremos pedirles que se suscriban acá al canal de Despegar me sentí muy cómodo con esta invitación y espero que se suscriban y que haya muchos más pilotos que tengan ganas de volar y seguir con esta carrera que es hermosa gracias Luis nos vemos en otra próxima bye bye gracias